¿Qué es la precisión y observación? Esta práctica es el origami, esta palabra o esta práctica tiene sus orígenes en dos palabras, el ori que significa papel y el gami que significa plegar, por lo tanto el origami es el arte de plegar papel. Pareciera que esta práctica más bien en México la utilizamos como un medio de distractor y la utilizamos como un medio para la diversión. Realmente en Japón le dan otro enfoque chicos. Me gustaría que al igual que en Japón pudiéramos aplicar esta práctica como una actividad que detona en nuestro cerebro muchísimas habilidades. Una de las habilidades que se generan a partir de la práctica del origami es la habilidad para seguir indicaciones. Dos, la observación. Tres, la limpieza. Y cuatro, la práctica chicos. La práctica, dice por ahí un dicho que la práctica hace el maestro. Quizás a estas alturas de tu vida te has dado cuenta que hay cosas que no realizas de manera excelente o que quizás todavía te cuesta muchísimo trabajo. Si hay algo que yo siempre he dicho es que si lo practicamos una y otra vez podemos llegar a perfeccionar aquello que en su momento no podíamos realizar. Así que el origami chicos, lejos de ser solamente una práctica para el desaburrimiento, es una práctica que tiene una capacidad increíble para despertar habilidades en nuestras vidas. Hoy me gustaría que pudiéramos llevar a cabo esta práctica del origami. Quizás yo no sé construir muchas cosas, pero sí hay algo que recuerdo mucho desde mi infancia que practiqué y practiqué fue la elaboración de un barco en papel. Quizás tú me vas a decir, yo lo hago con los ojos cerrados. Bueno, quizás a mí me cuesta mucho trabajo realizar un barco, pero tal vez a ti te cuesta muchísimo trabajo realizar un avión. He visto personas que realizan flores. Hay personas que realizan palomitas. Hay personas que realizan gatos, que realizan cubos con papel, cajitas con papel. He visto muchísimas cosas a lo largo del tiempo chicos, pero si hay algo que debo de aceptar es que la elaboración de cada uno de estos objetos que te acabo de mencionar implica muchísima práctica. Dos, muchísima paciencia. Para poder desarrollar cada elemento a través de la práctica del origami es importantísimo y es fundamental seguir instrucciones. A veces nosotros con el deseo de tener terminado alguna figurita en papel nos olvidamos de las instrucciones, de los pasos a seguir y de pronto nos damos cuenta que ya no nos salió igual que el de nuestro compañero. Bueno, muy probablemente, porque no nos detuvimos a revisar las indicaciones precisas para poder llevar a cabo esta figura. Hoy quiero decirte, o quiero enseñarte, perdón, quiero enseñarte cómo es que yo realizo un avión. Perdón, un barco. Quiero decirte cómo realizo un barco. Súper facilísimo, ¿eh? Recuerdo que me decían que debo de tomar una hoja, la debo partir por la mitad, de esta manera. Esta es una hoja de reciclaje, chicos, que por ahí me encontré. Debo de partir mi hoja por la mitad, ¿ya te diste cuenta? A continuación, la coloco de manera vertical y debo de repetir el mismo procedimiento. Debo volver a doblarla y marcar muy bien mi línea media. Esta es mi línea media. De nuevo, desdoblo la hoja y empiezo a doblar y empiezo a formar una especie de un triángulo, ¿ok? Quizás, mientras yo realizo esta actividad, te quieras realizar un avión. Yo recuerdo que en el salón de clases a veces vuelan aviones de papel. Quiere decirte, sí sabes hacer origami. Así que puedes realizar en este momento un avión. Puedes realizar en este momento una palomita. Puedes realizar un cubo, un gatito. ¿Qué otras cosas he visto? Una flor, una cajita con su tapita, porque sí las hay, chicos. Y, bueno, mientras yo sigo avanzando con mi barco, yo casi lo termino. Te repito, tú puedes ir por papel, puedes ir por el material necesario para que al finalizar esta clase me mandes una foto de lo que elaboraste, ¿ok? Y, bueno, la idea es que algo así nos va a ir quedando. Un rombo. Tomo las puntas de los rombos y las empiezo a doblar hacia abajo. Discúlpame si no te hace dar las indicaciones precisas. Yo recuerdo que la persona que me enseñó simplemente lo iba haciendo y tuve que fijarme muy bien cómo hacerlo. Para ser muy sincera, a mí se me complica mucho llevar a cabo la elaboración o llevar a cabo la práctica del origami. Me cuesta mucho trabajo. Pero, tal vez tú eres un poquito más habilidoso con esto. Entonces, ya casi estoy para concluir mi barco. Hacemos un pequeño jalón al papel. Y, bueno, la idea es que nos quede un pequeño barco, ¿sí? Medio curioso, un pequeño barquito de papel. Se cree que resiste el agua por breve tiempo, ¿sí? Espero que tu avión vuele, porque recuerda, si vuela quedó bien. Si no vuela, quiere decir que algo falló en el intento o en la elaboración, ¿ok? Si mi barco se empezara a abrir, quiere decir que algo falló en la elaboración de esta figura. Pero, bueno, creo que está muy resistente. Espero que tu avión o tu barco o tu flor o lo que sea, también haya quedado muy resistente. Voy a esperar a que me manden las fotos, chicos. Acuérdate que estamos en la serie de la creatividad. Quizás son temas para ti poco importantes, pero acuérdate hoy. Quiero que te quede muy claro. La práctica del origami despierta habilidades en nuestras vidas, en nuestro cerebro. Acuérdate. La observación, la práctica, seguimiento de indicaciones, la limpieza, ¿sale? Así que, muy probablemente, el poder practicar constantemente esto del origami, nos va a ayudar en algunas otras áreas de nuestra vida. Voy a esperar tus fotos, ¿sale? Mándame tus fotos por la plataforma de Classroom. Espero que te haya quedado bien padre tu figura. Yo te voy a dejar por ahí la foto de la mía, ¿ok? Y, bueno, espero que te haya gustado esta clase. Y si no, por lo menos, espero que te hayas distraído un poquito, ¿sale? Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana.